La megaplanta con una importante inversión de más de 3 mil millones de pesos, con participación pública y privada, es de enorme trascendencia y de gran magnitud. La inversión que aquí se ha hecho podría representar la construcción de varios hospitales, de varias escuelas, y aquí, sin embargo, esta es una inversión que se está destinando a cuidar de lo más valioso que tiene toda población y que implica o es fundamental para el desarrollo de toda nación, que es cuidar el recurso vital, que es el agua pública. Señor Presidente, estamos trabajando en el saneamiento de las aguas de las 3 zonas metropolitanas más grandes del país. Esta es una, la zona del Valle de México y la zona de Nuevo León, en los tres con una visión integral de utilizar el agua integralmente. Aquí estamos en presencia de esta planta que inicialmente tiene un diseño para 8.5 metros cúbicos o 8.500 litros y en este momento operará hasta 6.500 y en un futuro se irán conjuntamente con el gobierno del Estado y los gobiernos municipales trabajando las incorporaciones futuras que se requieran para llegar al 100% de utilización de esta planta. Una obra que se dejó avanzada por la pasada administración, pero que aquí se concluyó sin hacerle impostergado. Llegamos cumpliendo inmediatamente estos procesos donde casi el 70% se hizo en esta administración, donde no dudó inmediatamente en crear todos los procedimientos a través de Fonadim para dar los recursos de estos más de 2.000 millones.